¿Qué es la verificación vehicular? Este tema, recordemos que fue aprobado en la legislatura 62 con el decreto 27.260 diagonal 62 diagonal 19. Este decreto fue modificado el 8 de julio del 2022 y a continuación les voy a mencionar algunos puntos de los cuales quedaron en actas. Se autorizó, si bien recuerdan, una empresa para que estuviera a cargo de este paquete tecnológico por 19 años. Los ingresos de la verificación vehicular serían destinados a lo que es el Fondo Estatal de Protección al Medio Ambiente. Esto con la finalidad de mejorar las políticas públicas, programas de calidad del aire, el control de la contaminación, la mitigación y compensación ambiental, así como apoyos e incentivos para el mejoramiento del parque vehicular. También se establece dentro de las bases que los vehículos eléctricos quedarían exentos de verificar. En la ley de ingresos del 2024 hay modificaciones. Tenemos en cuenta que el refrendo en el 2024 está en 767 pesos. Los vehículos híbridos pagan solamente el 50% del derecho al refrendo anual. Los pagos efectuados en recaudadoras, como son ventanillas, bancarias, tiendas de conveniencia e internet, en los periodos que van del 1 al 31 de enero, tendrían o serían acreedores de un descuento del 10%. Y las personas que pagaran de febrero a marzo tendrían un descuento del 5%, siempre y cuando hicieran sus pagos en las mismas condiciones anteriormente mencionadas. Hoy, en la actualidad, nos presentan una ley de ingresos para el 2025, donde se incrementa el refrendo en un 17.3%. Eso estamos hablando que pasa de ser los 767 pesos a ser 900 pesos que tendrían que pagar los jaliscienses por este refrendo. Solamente se accede a un descuento de refrendo por pronto pago y este descuento sería únicamente del 5%. Ojo, vean cómo están cambiando los descuentos. Y cuando este sea realizado por internet, si el usuario paga este servicio en alguna ventanilla o gente que no está informada que haciéndolo de manera electrónica o por internet tendrían este descuento, en caso de que lo hicieran en las ventanillas no existiría este descuento. Se elimina el descuento del 5% que existía en la ley de ingresos del 2024 para aquellos que paguen su refrendo después de enero. También eso, mucho ojo, porque están eliminando ese también apoyo para nuestras y nuestros jaliscienses. Y se elimina el descuento en refrendo del 50% para propietarios de automóviles híbridos. Aquí nos menciona el nuevo secretario de Hacienda, que es Luis García Sotelo, que con el paquete 3x1 que ellos están proponiendo, que incluye la verificación, el refrendo y el reemplacamiento, las personas se ahorrarían 2,600 pesos. Lo anterior es muy, pero muy falso, porque ellos, en su supuesto, están considerando que todos los jaliscienses reemplacamos cada año, cosa que no sucede. La realidad es que la mayoría de las personas, si pagamos el refrendo, muy pocas personas están yendo a verificar sus automóviles y prácticamente nadie reemplaca sus coches. El paquete 3x1 no se encuentra bien definido ni en la ley ni en el presupuesto de egresos para el 2025. Esto genera, si lo analizamos de manera correcta, una contribución doble para las y los jaliscienses. ¿Por qué? Porque pagarían el mentado paquete 3x1 en 900 pesos y, además, se pagaría el programa de la verificación vehicular subsidiado por 900 millones de pesos. Este subsidio tenemos que dejar bien en claro que sale totalmente de los impuestos que pagamos las y los jaliscienses. Ahí está la trampa. Por eso les menciono que estaríamos haciendo un doble pago. Se supone que las políticas públicas que tendría que estarse apoyando con el subsidio tendría que ser el programa de la chatarrización eficiente y que de verdad sea eficiente y suficiente porque ellos pretenden darle 20 mil pesos a las personas, cosa y presupuesto que no les alcanza ni siquiera para las cuatro llantas. ¿Estamos de acuerdo? Así mismo, estas políticas públicas tendrían que tener programas que refresquen el parque vehicular del Estado, así como añadir más estaciones al sistema de monitoreo atmosférico de Jalisco y hacer que funcionen las que no sirvan. En este momento existen recursos en el Fondo Estatal de Protección al Medio Ambiente porque ahí se destinaron recursos de las verificaciones vehiculares que se han realizado en estos años. Lo que no dicen es de qué manera van a sacar los recursos durante todo el sexenio para seguir subsidiando el programa de verificación porque la empresa que se contrató pues tiene, valga la redundancia, un contrato que va por 19 años. Entonces esto vendría a ser una bola de nieve para las y los jaliscienses. ¿Por qué? Porque en este momento se estaría subsidiando con los impuestos de las y los ciudadanos. En seis años que concluya el actual gobernador electo, pues tendríamos el mismo problema porque el contrato ya está hecho. Entonces necesitamos buscar soluciones y como ustedes saben, mi propuesta siempre ha sido desde la legislatura pasada que verdaderamente no sea un tema recaudatorio, sino que sea un tema de medio ambiente y de protección para el mismo donde la gente no se vea golpeada en sus bolsillos. Las opciones que tendrá el gobierno en seis años es, uno, seguir subsidiando el programa de verificación con el dinero público, como se los mencionaba, volver a cobrar las verificaciones vehiculares, que aquí es importante recalcar que el costo de la verificación estaba en 500 pesos si se pagaba a tiempo, 550 pesos si se pagaba a destiempo. Y ojo, la trampa de las multas, que estas varían entre 2,100 pesos hasta 2,700 pesos, que son hasta tres veces el costo de la verificación. Y también estaban haciendo operativos, esos operativos quedarían en la cancha del Ejecutivo para ver de qué manera estarían funcionando y que esto también ya dejara de ser una persecución para las y los jaliscienses. La prensa no pretende únicamente atacar o criticar sin ningún sentido. Mi tema original es que verdaderamente trabajemos todas y todos en equipo y que podamos hacer propuestas que sean propositivas y que verdaderamente nos den soluciones a problemas que los jaliscienses nos están informando en la calle. La mayoría de la gente no está de acuerdo con esta verificación. En mi municipio, que represento orgullosamente Puerto Vallarta, Jalisco, la gente no está de acuerdo. Sabemos que Puerto Vallarta es un municipio que tiene un gran pulmón como es la montaña y como es el mar. Hay estudios del Centro Universitario de la Costa donde se menciona claramente que en Puerto Vallarta, a pesar de ser más de 100,000 habitantes y entraría en esta categoría, que sí se tiene que hacer la verificación de acuerdo al decreto, pues no es necesario por estos filtros que tiene nuestro municipio hermoso y creo que sí es importante que se ponga en consideración el que no sea obligatoria. La gente no quiere que sea obligatoria en Puerto Vallarta y yo voy a seguir luchando y alzando la voz por mi gente patasalada, decirles que tienen aquí la voz que los representa y yo seguiré siendo este puente de comunicación entre ustedes y el Ejecutivo. Ahora les quiero mencionar mis propuestas. Mis propuestas es que se deje el precio del refrendo al 3x1 para que verdaderamente la verificación sea gratis, el reemplazamiento que ellos están ofreciendo, pues continúe y el refrendo se siga pagando, pero no con el aumento que ellos proponen del 17.3%, sino que continúe, pero con el precio que está establecido en el 2024, que serían 767 pesos sin incrementos, respecto a la ley de ingresos del 2024. Establecer también de nueva cuenta los descuentos que estaban en el 2024, que sería el 50% en pagos de refrendo a los poseedores de vehículos híbridos, porque hay mucha gente que tuvo que hacer un esfuerzo confiando en este supuesto y pues ahora resulta que esos beneficios se van a terminar. Entonces hay que continuarlos, hay que sostener la palabra y lo que se propuso. Subir del 5 al 10% de descuento a quienes paguen su refrendo durante enero, que continúe eso y que no solamente aplique a quienes paguen por internet, sino también a aquellas personas que lo hagan en ventanillas o en algún otro tipo de tienda de convivencia. Y volver a poner en la ley de ingresos el descuento del 5% para quienes paguen su refrendo a partir del 1 de febrero hasta el último día hábil de marzo. También esto que no solamente aplique para las personas que lo hagan por internet, sino a cualquier persona que lo haga en cualquier ventanilla o cualquier sucursal. Estas serían mis propuestas. Creo que es muy importante que el gobernador electo las analice, que de verdad, pues sabemos todos que el día de ayer estuvo en una reunión en el Congreso de la Unión con los diputados y diputadas federales y él dijo claramente que él no quería pelear, que él quería sumar. Entonces, señor gobernador electo, desde aquí le mando este mensaje y con mucho respeto espero que analice esta propuesta que verdaderamente apoya la economía de nuestras y nuestros jaliscienses, que respeta el medio ambiente y que sobre todo es una propuesta totalmente viable para que a Jalisco le vaya mejor.